Yo te diría que Dostoyevsky en realidad no es un autor, no es un novelista para gente culta. No es cierto. Es un novelista para gente profunda. Es el gran escritor de la existencia humana, el gran novelista de la existencia humana. Y por eso es que siempre Dostoyevsky es actual, porque siempre nosotros, jóvenes y no jóvenes, estamos enfrentados al enigma de la existencia humana. Nos guste o no, ¿qué crees? Ya estamos parados aquí, ya existimos, ya nacimos y no nos queda más remedio que ver y tratar de entender qué hacemos. Y Dostoyevsky creo que es un buen punto de partida. Yo era muy joven cuando cayó en mis manos Crimen y Castigo. Ese libro transformó mi vida para siempre. Y después otros varios libros de él, como El Jugador y posteriormente El Idiota y otras novelas, ¿verdad? Tenemos que zambullirnos en él, tanto como nos zambullimos en un thriller psicológico, en una novela o en una película de suspenso, porque una vez entremos en sus páginas, la novela nos atrapa, nos engulle como la mejor serie de televisión que podamos jamás imaginarnos. Ahora, si tú crees que eres una persona banal, superficial, con intereses básicamente efímeros, superficiales, entonces Dostoyevsky no te va a decir nada. Pero si eres un joven que te atormenta el sentido de tu existencia y que todos los días te estás cuestionando, ¿por qué estoy aquí? ¿qué hago aquí? ¿vale la pena seguir viviendo? Pero tienes que leer a Dostoyevsky ayer, no hoy, lo tienes que leer ayer.